¿Se habla de que en el corto del Partido Socialista Unificado han participado dos agentes de la SIDE? ¿Esto es así? Bueno, mire, el señor González Salsac hace unas horas me mandó una carta donde hacía referencia que ha salido en varios diarios de que por una similitud física podrían ser dos hombres de la SIDE. Yo he iniciado inmediatamente las investigaciones para determinar si es verdad y si realmente cuál ha sido el grado de participación porque evidentemente es un corto muy agresivo y resulta un poco para la Secretaría absurdo que esté alguna persona del servicio por más que haya sido una actitud de trabajo fuera de hora. González Salsac dice que eran personas que trabajaban con usted. ¿Es solamente un parecido físico o son esas personas? No, no, yo no puedo decir. Yo le he dicho... Él me ha mandado un telegrama como parecido físico y hace a mi responsabilidad averiguar si el físico es más que físico es una realidad. Yo voy a estar en condiciones de saber exactamente, ahora cuando llegue voy a saber si realmente eran funcionarios. Lo que también es peligroso es poner acá una concepción del delito de opinión. Yo estoy muy molesto porque no me gusta ni el programa, ni el corto, ni que haya un funcionario. Pero mucho más molesto me siento, no con la carta de González Salsac, que me parece que es lo que corresponde en un sistema republicano. Lo que me sorprende un poco es la carta de quienes piden cesantía, porque yo creo que felizmente en el país no hay más delito de opinión. Y si hay dos socialistas en el servicio, yo creo que hay más. Eso significa que el país ha progresado y esta no es una cueva derechista, sino que están todos los hombres que trabajen con responsabilidad, cualquiera sea su ideología, mientras respeten el sistema institucional. ¿Significa que usted no va a tomar ningún tipo de determinación si estas personas han participado? No, voy a ver la calidad de la participación y cómo participaron. Si ha sido una intervención exclusivamente política partidista, voy a intervenir, pero les voy a dar todo el derecho de defensa que requieren.